¿Cuánto más allá de Emily Quintana? ¡Hemly, suerte! ¡A, C, Ana! ¡A, C, A! ¡Y, C, Emily! ¡Y, C, E, C! ¡U, C, Ol, M! ¡U, C, I! ¡Y, C, Rishimony! ¡E, C, E, Rí! ¡E, C, E, N, A! ¡O, C, Oakley! ¡O, C, O, Rí! ¡A, C, Amu! ¡E, C, O, C, O, C, O! ¡E, C, O, C, O, C, O! ¡E, C, O, 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 Yo sé Ceri, yo sé Tata, yo sé Daduka, yo sé Yanda, Ia Tata, yo sé 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 Tata, Doce Tormos Doce Dorvaya Doce Don Nacenarios Doce Panda Doce Sol Doce Pococ Doce Pococ Doce Mochili Doce Yag Doce Rat Doce Lado Doce Vaan Doce Sermon Doce Sermon Doce Sermon Doce Sermon Doce Sermon Doce Sermon Tres, tres, tres. Tres, tres coles. Tres, 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 aunque tu. Tres, tres, cuatro. Thanks for watching, like and subscribe.